Hola chicos y chicas, hoy les traigo este colaborativo con Norma Carvajal de Mis Pasteles, Mis Postres Blogs, Ignacio de La Cocina de Ignacio, Pau del Mundo de Pau, Adela del Gugu's Cakes y Azul de Azul Cakes and Blogs. Ojalá lo disfruten y aquí vamos con la receta. Hoy les traigo estas galletas de Valentine's que son unas galletas de shortbread de canela. Son unas galletas que se desboronan solitas, miren parecen polvorón. Y tienen unas marcas que dicen kisses, besos y hugs, abrazos. Son muy ricas, muy suaves para un cafecito o un tecito. Así que aquí les voy a dejar la receta, disfrútenla y muchas gracias por ver el video. Primero necesitamos harina, dos tazas de harina. Ahí como ven estoy echando la harina a mi batidora, dos tazas. También vamos a necesitar manteca vegetal, una taza de manteca vegetal. Vamos a necesitar media taza de azúcar. También vamos a necesitar un huevo. Y una cucharadita de polvo de hornear. Una cucharadita de canela. O al gusto. Y una cucharadita de polvo de hornear. Son todos los ingredientes. Ahora vamos a empezar a batir con la paleta de la batidora. Si no tienen batidora lo pueden hacer a mano. Recuerden de tener cuidado con estas masas porque las batidoras se fuerzan mucho. Así que tenemos que tener cuidado al momento de batir para no quemarlas. Vamos a batir todos los ingredientes hasta que esté todo mezclado. Una vez que vemos que ya está todo mezclado vamos a sacar de la batidora y vamos a amasar un poco con las manos. Vean como ahí ya se integraron todos los ingredientes. Ahora lo que voy a hacer es apagarla. Para no seguir forzando mi batidora. Y voy a sacarlos la masa de la batidora y voy a amasar con la mano. Vean como queda. Voy a amasarla con la mano un poco. Solamente para juntar toda la masa. Y hacer una bolita. Así vean como la amasó. Solamente para juntar una bolita. Así vean como quedó de bonita. Esta masa queda durita. No necesitan refrigerar ni nada. La pueden usar luego, luego. Ahora con un papel encerado voy a poner en mi base o en mi mesa o donde estén trabajando un papel encerado. Y ahí voy a poner mi masa y voy a empezar a extenderla. Pueden usar harina en su rodillo para que no se les pegue la masa. A veces se pega, a veces no. Pero ustedes pueden usarla si quieren. A veces en la primera vez que la usamos no se pega. Pero ya una vez que se calienta se empieza a pegar al rodillo. Ahí la voy a extender. Del grosor que ustedes la quieran. Depende de las galletas. Y aquí tengo estos cortadores. Corto mis galletas. Depende de cuántas vaya a querer. Y como tienen esta cosita por detrás. Con eso voy a marcar las letras. Voy a quitar el excedente de la galleta o de la masa. Y voy a marcarla. Ven como tiene esas letras ahí. La volteo y la marco. Ahí ven como quedaron las letras. Me gusta mucho esa masa para hacer este tipo de galletas con marcas. Porque no se desfigura. Ahora en una charola con papel encerado. Voy a poner mis galletas ahí ya cortadas. Y las acomodo ahí. Estas no se expanden mucho. Así que no hay problema de que las pongan un poquito juntas. No expanden tanto. Vamos a hacer lo mismo con la otra masa. Y voy a usar el otro cortador. Como les dije. Vean ahí como ya se empieza a pegar. En mi rodillo. Porque ya se empezó a calentar la masa. Y si no le ponen harina. Se les va a seguir pegando. Y no los va a dejar estirar la masa. Así que le voy a poner un poquito de harina a mi rodillo. Para que deje de estar haciendo eso. Vean como sigue pegándomela. Porque no le puse harina. Ahí le pongo un poco de harina. Y la estiro. Pueden ponerle otro papel encima. Para evitar que se les pegue también. Si quieren otro pedazo de papel encerado. Pero a mi se me hace más práctico así. No desperdicio tanto papel. Ahí ven como agarré el otro cortador. Que dice hugs. Abrazos. Los corto. Corto mis galletas también. Y igual lo voy a voltear. Y la voy a marcar. Le marco las letras. De este tipo de galletas. Hay cortadores. Hay muchos de diferentes estilos. A mi me gustaron mucho estos. Ya tengo muchos años con ellos. Y siempre me han gustado como quedan muy bonitos. Y si gustan buscarlos. Estos los encontré en el Walmart. Ven. Ahí están. Ahora los voy a llevar a hornear. A 350 grados Fahrenheit. Por 8 minutos. Y así es como nos quedan. Ven como quedaron de bonitas. Como les dije. Se desboronan solitas. Muy ricas para un té. O un café. Gracias. ¡Gracias!